Ya en este vídeo vamos a hacer la comparativa de estos dos productos que son del mismo solo que uno es original y otro es réplica. Estamos hablando de el llavero rompecristales y cortador de cinturón de seguridad para vehículo o cualquier tipo de vidrio eso sí con su debida protección a lo que vayan a usar protegiéndose la mano con una prenda larga o si tienen un guante es mucho mejor el de la izquierda es original de rescue me y el de la derecha es una réplica china podemos decirle o una copia de la versión de la izquierda vamos a ver un poco sus diferencias y una leve prueba más o menos abrirla no podremos porque bueno está hecho como una carcasa que no se puede abrir ya en el rescue me original vemos que viene la funda sellada no se puede abrir sin cortarlo o romper la funda o sea rasgarlo ya vemos que en la funda mismo pone el rescue me aunque lo que pone la funda está aquí arriba se puede tranquilamente en otra funda copiar tranquilamente viene también con un papelito y con una de esas no me acuerdo como se llama ya así la réplica bueno vendría una funda bueno este de acá también viene con su con este de aquí que aquí atrás está escondido que no lo voy a abrir aquí tengo uno de uso personal mío que podrán ver qué está algo sucio podemos decir y vamos a ver la diferencia de ambos ponerlo así para la miniatura no hay diferencia visible porque la forma más o menos es la misma si puedo decir que es la misma creo que este es un poco más gordito es un poco más doradito no sé como que tengo la perspectiva esa pero ahí estéticamente veremos que aquí pone el rescue me y en palabras más pequeño pone hecho en eeuu esto aquí no vea es mugre o suciado ya pone la r con detalle todo y aquí al otro lado están algunas marcas de lo que se hace el plástico lo que se hace en la carcasa en este de acá no hay está como con un acabado más limpio tenía huequito que no sé por qué sea vemos que tiene un círculo un poco más grueso más amplio manteniendo la bola más pequeña de las cabezas son del mismo tamaño misma forma como estamos viendo un hueco creo que es para drenaje por si es que se mete agua se puede salir creo no sé pero bueno ya no tiene una casa ya tenemos la parte de atrás ya tenemos la parte de atrás esta casa tiene su cuchilla y eso se ve en sí o sea no hay mucho de que hablar vamos a ponerle el otro, el otro posiblemente sí, pero queda algo flojo en el caso de este, en el caso de este otro puede que ni entre no así entre pero cuesta un poco más sacarlo con este acá tiene la fuerza necesaria para sacarlo ahí sacarlo, vemos sí, uno más gruesito que el otro tiene las llaves, es el original ya les pongo la linterna creo que pone algo el que pone algo solo sea puntitos un relieve un relieve de puntitos pero bueno, es en serio el peso también es muy diferente acá lo que tengo en las manos si le di diferencia ya les he un poco la cámara voy a pesarlo sin esto de aquí no sé por qué me da pereza sacar bueno, lo voy a sacar la pereza puede irse al cambio bueno, vamos a empezar de las dos formas aquí tiene un peso de 16 gramos cambio el otro sin esa parte ha de pesar unos 12 más pesa así que en peso no puedo diferenciar la única diferencia es en esto que ponga no como viene paqueta y eso es cierto y lo que me olvide es las pruebas entonces se dan pruebas con esto esto es plástico voy a hacer primero con este a un lado voy a hacer otro lado voy a hacer otro lado un caucho más o menos plástico blando pero fuerte al otro extremo sobre el original parece que tiene más penetración porque sin la cámara si se alcanza si se alcanza a ver también como que tiene más penetración ya algo más que puedo hacer que puedo hacer y 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 sobre cartón ahí vemos y eso se ve en sí sobre hormigón obviamente va a funcionar lo mismo sobre madera lo mismo como funciona el original como la réplica iguales pues al romper un cristal mismo aquí está y aquí está y ahí está eso se ve todo bien así y y y